¡Ja ja 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 ¿Qué pasó? Que la crisis se ha terminado ya. ¡Ya se acabó! ¡Ya se acabó! Síguenos y pónote. El gobierno prohíbe que se hable sobre la crisis. Esta se verá medias sin precedentes. En nuestro país está levantando ampollas entre ciertos sectores de la población. ¿Ya te han bloqueado las tarjetas? ¡No! 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 Nooo! Vamos a acabar con la crisis. Este es un hombre de negocios Que se lo ve que es un hombre de negocios Se acabó la chachera Crisis, que crisis, estrenó en cines el 30 de enero Espero que vengáis, eh Todos, los de ahí detrás Sí, tú también Y tú también tienes que venir, eh